El presidente Xi Jinping enfatizó el miércoles la necesidad de reforzar la lealtad política de la fuerza policial, fortalecer este cuerpo a través de la reforma y la tecnología y dirigirlo con una disciplina estricta. Esto durante una conferencia nacional sobre seguridad pública en Beijing. El presidente Xi también afirmó que la policía debe cumplir con los deberes y las tareas de la nueva era que le confiaron el partido y el pueblo. La fuerza policial debe garantizar que el pueblo tenga una mayor sensación de seguridad y crear un entorno político y social seguro y estable para asegurar el triunfo definitivo en la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos, al igual que cumplir los objetivos fijados para los dos centenarios y realizar el sueño chino de la gran revitalización de la nación china.